Música Bendiciones mi gente hermosa, le habla Cristina Beltré, su hermana en Cristo. En este momento le comparto un pedacito de mi testimonio de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida. En muchas ocasiones se nos ha arrebatado verdaderamente lo que somos y estos son por ataques múltiples del enemigo de la forma diferente de como él puede robarnos y quitar de nuestras manos lo que es nuestra identidad. Teniendo 13 años de mi vida, recibí lo que es el primer ataque de lo que fue una vida lésbica. A los 13 años estando en la iglesia, conocí una chica, ella de 17 años y yo de 13. Esta relación lésbica duró un promedio de dos años y medio. A mis 15 años y medio esta relación concluye y es porque ya el entorno y la parte de la iglesia se comenzó a dar cuenta de lo que estaba pasando. Ella se retira de la iglesia y decide redireccionar su vida, conoce a un señor y contrae matrimonio con él. Pero en mi caso no fue así. En mi caso esta ruptura conllevó a lo que fue la depresión, lo que fue la amargura, lo que fue la tristeza, lo que fue un momento de caos. Pero les quiero hacer recordar un momentito de aquel evento que pasó en Génesis 3.15 donde dice la palabra Si hago un paralelismo de lo que dice Salmo 51.5 en la versión NTV dice Pues soy pecador de nacimiento desde el momento en que me concibió mi madre. Pero la versión PDT me encanta porque es más claro y preciso diciendo Yo nací culpable, en pecado me concibió mi madre. Hago este paralelismo porque vengo de una familia funcional, cristiana, hija de pastores. Y este tipo de ataques se presume que no suceda dentro de una familia cristiana. Pero recuerden que estos ataques son una forma de cómo el enemigo ataca las vidas de nosotros para quitarnos el diseño, el propósito y el designio de Dios a nuestras vidas. En aquel momento me aparté de la iglesia para no provocar dolor en mis padres. Y esto conllevó un lazos de tiempo como de 4 a 5 años retirada de la iglesia. Pero a mis 19 años volví, 19, 20 años volví a la iglesia y comencé a buscar del Señor por la necesidad del vacío, de la soledad que me encontraba. Vivía unos momentos de amargura y decidí buscar al Señor nuevamente. Al lazo de un año y algo de estar en la iglesia, fui blanco de ataque nuevamente del enemigo, en el cual en esta ocasión una líder de la iglesia se sentía atraída por mí. Y esto conllevó a reuniones dentro del liderazgo de la iglesia. Esto provocó de que esa líder le compartiera la información al pastor y contrajo como consecuencia un año de disciplina hacia mi vida. En aquel momento un año de disciplina representaba estar sentada en el último banco de la iglesia como el patito feo. Allí nadie me miraba, nadie me buscaba. Yo llegaba a la iglesia y era a llorar. Me hincaba en el último banco hasta que el servicio terminaba. Al terminar este año de disciplina, pues esto me llevó a que definitivamente yo saliera del clóset, como decimos, y que me dedicara total y rotundamente a la vida lésbica. En medio de ese lazo de tiempo, pues comencé a hacer fiestas de Halloween para el ambiente homosexual, comencé a hacer actividades de gira y encuentro en diferentes provincias de nuestro país. Pero en una de estas actividades que hicimos en Santiago, una provincia de mi país, logré concentrar un promedio de 85 a 115 mujeres del ambiente y sociabilizando y conociéndonos, compartíamos de que el 75% de las personas que se encontraban en ese lugar, ellas decían ser de padres cristianos y que muchas de ellas eran líderes de donde se congregaban. Para mí esto fue muy impactante. Hoy en día, aparte de estas mujeres, se encuentran desarrollando lo que es la vida promiscua. Otras están ejerciendo la prostitución dentro del mundo lésbico y algunas ya han muerto. Pero en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, solo un encuentro con Dios fue que me pudo retornar y rescatarme de lo que me tocó vivir. En el diciembre de 2017, tuve el primer encuentro con el Señor, en el cual terminé una vida lésbica, mi última relación dentro del mundo homosexual. Y esta relación, así como comenzó a los 13 años dentro de la iglesia, también fue una relación lésbica con una líder cristiana. Y esto conllevó que esa rotura, yo volviera a caer en la depresión, en la soledad, en la amargura, en toda una agonía de vida. Y una de esas madrugadas de este diciembre de 2017, me encontraba desolada, sin sueño, abatida. Prendo mi televisor y entro en uno de los canales de YouTube. Y lo primero que me sale como opción es una prédica de la pastora Yesenia Ten, donde ella exponía en su mensaje, diciendo, el enemigo se cambió de piel, se cambió el traje. Y mediante escuchar esas palabras, la pastora Yesenia Ten, me daba las estrategias de cómo fui durante 25 años de mi vida, un blanco del enemigo para vivir una vida homosexual. Y esto, cada vez que ella predicaba y soltaba en sus palabras, que eran blanco del enemigo, que eran estrategias del enemigo, era como si movían el velo de mis ojos. Y podía ver clara y precisamente todo lo que me tocó vivir. Y esto conllevó a que yo buscara al Señor nuevamente, pero ya sin una relación libre de todo lo que era el ambiente homosexual. La primera vez que fui a la iglesia a soplo de vida fue enero 7 del 2018. Y allí me encontré en medio de la iglesia. Ese domingo le tocó predicar a la pastora Yesenia Ten. Y después de escuchar su ponencia del mensaje, el Señor vuelve a hacerme el llamado, llamado que atendí, llamado que recibí, el cual pasé y me reconcilié con el Señor. Señor, hoy quiero decirte, de que si tú escuchas el pedacito de mi testimonio, quiero decirte que existe un lugar donde no te van a acusar, donde no te van a engañar, donde no te van a criticar, ni te van a rechazar por tu condición. No importa el ataque que hayas recibido, si sea homosexual, si sea de adulterio, si sea de depresión, intentos de suicidio. Existe un lugar que es el Centro Cristiano Soplo de Vida, donde hay un grupo de personas preparado para extenderte la mano y decirte, aquí estamos, estamos para servirte. No importa la condición, no importa tu situación, ellos se encuentran preparados para recibirte y abrazarte como una familia. Si entiendes que naciste homosexual y si toda tu vida te has sentido atraído por el mismo sexo, quiero decirte que esto es uno de los ataques de aquella simiente en el cual nacimos. Esto es un tipo de manifestación de la simiente de pecado. Pero si tú nos permites demostrarte que esta simiente se puede demostrar mediante las Sagradas Escrituras y mediante lo que es la ciencia, que no naciste así, que solamente es un blanco ataque del enemigo por la simiente pecaminosa en que nacemos, aquí estamos dispuestos a demostrarte que tú no naciste así. Aquí estamos dispuestos a enseñarte de que Dios espera por ti y de que en muchos momentos de tu vida de amargura y de soledad, ya en los brazos del Señor, no volverán a existir. El Centro Cristiano Soplo de Vida te acepta como una familia, como parte de ellos y estamos preparados para recibirte con los brazos abiertos. Si llevas una vida homosexual o fuiste maltratado por lo que fue violaciones, por lo que fue maltrato físico verbal, recuerda que aquí estamos para extenderte las manos. No te vamos a criticar ni a menospreciar, pero estamos en la capacidad de que Dios no ha dotado de dones y talentos para extenderte las manos y que tu vida sea restaurada, que tu vida sea sanada, que tu vida vuelva a incidir aquel engaño. Recuerda, estamos aquí y queremos bendecirte, así como Dios lo hizo conmigo restaurando mi vida, sanando mi alma, sanando las heridas de mi corazón, también lo hará por ti. Muchas bendiciones, te esperamos. Aquí te dejo un lazo de imágenes donde está mi antes y después para que veas que solo Dios y una presencia del Espíritu Santo viva en ti puede ayudarte a devolverte tu identidad y devolverte la esencia de quien eres tú. Bendiciones, te esperamos. Bendiciones, te esperamos.